Hola a todos chicos, por fin, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el que voy a reaccionar, vamos a reaccionar a este quinto episodio de Ahsoka que se esperaba con una expectación tremenda. Solamente recordaros que hace unos días subí el unboxing y análisis al detalle de la Hot Toys de Ahsoka según su estética de Mandalorian y también su estética de momento por lo que estamos viendo en la serie. Así que id a verlo que tenemos un figurote bueno, os dejo por aquí el vídeo en la tarjetita y caja de descripción. Ahora sí, vamos con esta quinta reacción, al final dejaré un huequito para primeras impresiones y comentaros que merezca el episodio. Dentro intro y comenzamos. Que bosque más chulo en plan sakuras japoneses, tengo pendiente ir a Japón, no sé cuándo pero tengo pendiente y es un viaje que tengo que hacer sí o sí. ¿Quién es más dios, Filoni o Chopper? Pues estarán ahí, que Chopper está también rotísimo y lo ha estado siempre. Hombre, coño, ¿qué hace Huyan ahí? La guerrera de las sombras. Ahí están, tío. Qué momento, por favor. Vale, confirmado, el sable láser es el de Anakin. Todo eso que se vio en el anterior episodio de que estaba muy oscuro y tal, yo creo que sería un tema simplemente de iluminación y sombras. Es el sable de Anakin del episodio 3. Vengo a acabar tu adiestramiento. ¡Hostias! Ya es un poco tarde. Nunca es tarde, chulita. ¿Cuál es la lección? Vive. O muere. Pero qué cojones. ¡Oh, oh, 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 oh! Eh, no se ve mal Anakin, ¿eh? Lo percibo. Haz caso al chico, que tiene la fuerza ahí latente. ¿No las oyes? ¡Yo lo oigo! ¡Vamos, lo puedo oír! ¡Wow, qué guay la música, tío! Su padre, Kanan Jaros, era Jedi. ¡Oh, ha salido su nombre! Lo han nombrado, tío. ¡Wow, es que es súper característico el estilo de lucha de Anakin, eh! ¡Qué cojonudo es esto, por favor! ¡Hostia! ¿Pero qué es esto, por favor? ¡Hostia, puta! ¿Es pequeña ahí, ella? ¡Ahí es pequeña, ella! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero qué guapo, tío! ¡Hostia, la estética de Anakin con la armadura, por favor! ¡Hostia! ¡Pero qué bien se ve Anakin, tío! ¡Uy, pues con el sable verde, tío! ¡Hostia, estoy alucinando, macho! Como veamos a Rex, es... ¡Pero si es ese, joder! Es que esta faceta tan intensa de las garras clon y tan dramática, vista en live action, impacta más. Oye, por favor, que ese clon se acerque a la cámara. Solo falta que salga Obi-Wan y me muero aquí. ¡Hostia! ¡Qué conversaciones, tío! Es que... No, no. Eso de que no hay que ver ese Clone Wars ni Rebels, no puedes ver esto sin tener ese background. No se puede. No te llega de la misma manera. ¡Qué barbaridad! Ahí está la enseñanza, ¿no? Vivir o morir. ¡Pero que venga Rex, por favor! ¡Qué guapo, tío! ¡Uy, bo! ¡Fua! ¡Vaya pedazo de flashback, por Dios! Me sorprendió que cambiaran de idea y aprobaran la misión. Cambiar de idea. Menos mal que era, tiene un poquito de personalidad. Intenso. Sí, desde luego Anakin era intenso. ¡Hostia! ¿Lo qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahí con la 332. Ahora ya es mayor. ¡Uy! ¡Venga, en marcha! ¡Jodo! ¿Cómo se ve, chaval? ¡Qué cara de mala hostia tiene! ¡Ay, boi! Con los Mandalores. El asedio de Mandalore, tío. El asedio de Mandalore. Ya nos habíamos separado. Ya se habían separado, tío. Parece intenso. Es que siempre Ahsoka ha estado ahí... Siempre ha estado Ahsoka... ...en la línea un poco del pensamiento diferente como Qui-Gon. ¡Qué bien se ve Anakin, tío! ¡Dios! O muere. ¡Hostias! Con los ojos... Me cago en la puta. ¡Qué guapa la coreo! Elijo vivir. Ahí está. Joder, que bien han representado la evolución de aspecto de Anakin, macho. Desde el comienzo de las guerras cronas hasta la serie de Mandalore. ¿Y ahora, tío? ¡No te vayas! Esto es muy parecido a lo de Gandalf, eh. Lo comentaremos un poco al final del vídeo. Jason Sindula acaba de salvar a Ahsoka Tano. ¡Ostras! ¿Cómo se ve sin la banda, tío? ¡Hala, qué guay! Está bien hecho ese maquillaje, macho. La veo rarísima. La integración creo que está bastante bien conseguida. ¿Me entrenas? No. ¿Me entrenas? ¿Sabes cómo hacer una espada a láser? Sí. ¡Joder! ¿Me enseñas? Ya ves. No. ¡No! Yo creo que está un poco defraudada Ahsoka, eh. Le había dicho a Sabine que era mejor evitar otra guerra que lo del tema de Ezra, pero... Sabine ha sucumbido a la única familia que le queda. Los purgles... La música está muy chula, eh. Estos son... Estos son estúpidos. ¡Qué barbaridad! La inutilidad. Sé cómo seguir a Sabine. Ahí está. Quédate por culo a la burocracia de Koruskan. Ni volváis. Ojo el manto que lleva Ahsoka en plan blanco, eh. Ojo a la estética de Ahsoka como va cambiando al blanco. Se le ha tintado el manto solo. Hostia, este episodio está siendo increíble, macho. No me lo creo. Pero si es que ha cambiado... Pero no está... Pero la... Pero joder. Pero que ha cambiado entera la vestimenta. Se viene Hot Toys nueva. Se viene Hot Toys nueva con esta estética blanca. Pero... 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 Pero vamos. Todo lo que son los ventajes de las manos, el manto, todo el traje. Es diferente, tío. Pero diferente entero. Bueno, pues nada. Pues aquí tenemos eso con la blanca. Ahí está. Gandalf. Buah, qué pedazo de bicho. Hostia. Es que... Con todo el respeto. Hay que ser... Hay que ser idiota y corto de mente. Es como aquella historia que me contaste. Como es, va. De las ballenas que se llevaron muy lejos a Ezra y a los galos. Claro. Hostia, es que flipada, macho. Qué música más bonita, macho. ¿Las vamos a ver saltando al interespacio o qué? Uy, buah. Iros a tomar por saco, hombre. Ya, afuera. Que la fuerza te acompañe. Y termina así, joder. No. ¿Por dónde empiezo? A ver. Voy a intentar recomponerme un poco. Bueno. Un episodio súper emotivo. Súper emotivo. Me he pasado la mitad del episodio con mocos y con los ojos rojos. Creo que el viaje de la lección de Ahsoka me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Evidentemente te quedas con ganas de ver más. ¿Verdad? Pero bueno. Y de ver la cara de Rex me ha faltado ver la cara de Rex, tío. Buah. Pero ese viaje del comienzo de las guerras clon, cuando ella es más niña hasta la serie de Mandalore al final allí. Cuando ella ya es mucho más experimentada y tal. Y más mayor. Bueno. Me ha encantado, la verdad. Anakin se veía realmente bien. Súper emotivo eso. Y bueno. Pues el viaje. El viaje un poco de muerte y resurgimiento de Ahsoka es este. Porque habéis visto que ha resurgido como Ahsoka la Blanca por las vestimentas. Entonces, bueno. Parece que se han tintado con arte de magia, ¿no? Las vestimentas. Pero realmente Gandalf le pasó algo parecido salvando las diferencias, ¿vale? O sea, él murió realmente. Gandalf muere realmente. Y Luvatar, que es el dios, el todopoderoso del universo Tolkien, lo reenvía a la Tierra Media para que siga completando su misión. Entonces, en ese sentido, hay una cierta similitud. Yo creo que Ahsoka no llega a morir del todo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno. Jason, el que la salva, que está genial. Entonces, bueno. Pues Ahsoka la Blanca ya la tenemos aquí. Ya se supone que tiene esa madurez espiritual que le ha ayudado Anakin a alcanzar. Que al final la lección se queda un poco en vive o muere. O sea, quizás un poco corta en ese sentido la lección. Simplemente de que, eh. Que tienes que espabilar y tener más ganas de vivir que de morir y de seguir luchando. Porque yo en ese sentido no he... Bueno, eso es lo que he entendido, ¿no? Y he percibido de esa lección. Pero vamos, todas las secuencias de Anakin, el Anakin Sith, el Vader que se intuye también en cierto momento. Las peleas que tiene con Ahsoka. Bueno, se nota que ha estado Filoni detrás. Gracias. ¿Qué me ha faltado quizás? Un poco de ver, que me imagino que se lo guardan para dar más sorpresa y expectación, del otro bando. De los malos. No hemos visto nada de Sabine, ni de Morgan Esbeth, ni de nadie. Ni de nadie. Ni de Shin Hattie, ni de Baylor Scott, ni de nadie. Entonces, me hubiera gustado que hubieran intercalado un poquito también de ese momento con los malos. Con ellos. Pero bueno, me imagino que se lo guardan para el final. Y ya en el final, o sea, en el final, en el siguiente, espero ver ya a Thrawn y a Ezra. Porque este episodio me ha parecido un episodio, digamos, de transición hasta que ellos se enteran cómo pueden ir hasta para allá. Yo creo que en ese sentido era esperable que fueran los Purwills y tal. No os lo imaginábamos. Porque qué otra manera podría haber aparte de meterse en su boca. Yo la verdad es que me lo imaginaba eso, ¿no? Más allá de que sea un poco de transición y de sobre todo el episodio, es el viaje de Ahsoka. El viaje espiritual de Ahsoka en su enseñanza con Anakin. Y bueno, y su rescate. Entonces eso me ha encantado y me ha parecido súper necesario. Y bueno, es que es súper emotivo. Es que es increíble, tío. Entonces, bueno, los de la Nueva República son unos inútiles. No ven más allá de sus narices. Y bueno, pues realmente a ver qué pasa ahora, chicos. Nada más. Ha sido muy emotivo. Me ha encantado el episodio. Me ha faltado ver a Rex. Me ha faltado ver un poquito de los malos. Pero me ha encantado, de verdad. Es que yo creo que es historia de Star Wars este episodio sin ninguna duda. Y es que no puedes no haber visto Rebel Cyclone Wars. O sea, ¿con qué actitud lo puedes ver si no has visto ese background? Ni sabes por lo que han pasado a Ahsoka y Anakin. Es que directamente no se puede, no se puede. Así que bueno, los que la tengáis pendientes ya vais tarde. Y poneos las pilas inmediatamente. Me ha encantado el episodio. Creo que era muy necesario. Gracias Filoni por darnos esta sensación. Decían, no, los flashbacks y los personajes de las precuelas. Anakin están rescatando la serie. Yo creo que es un fanservice que está bien helado. Está bien metido. Es necesario para el desarrollo de Ahsoka. Que estaba también un poco perdida, ¿no? Entonces, no. No me parece para nada ni forzado, ni gratuito, ni sin más. Me parece un fanservice necesario en el arco narrativo del desarrollo de Ahsoka. Y yo creo que más allá de eso, de Anakin y del fanservice, la serie se sostiene por sí misma. El fanservice es verdad que, y estas referencias a las precuelas, la potencian muchísimo más y la elevan mucho más emocionalmente. Pero creo que se sigue manteniendo por sí sola. O es la sensación que me da. Espero leeros en comentarios, chicos. Gracias por vivir conmigo esta reacción. Y os doy lo que tengáis que decir. Nos vemos en el próximo episodio de esta sección la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos y que la fuerza os acompañe. Chao. 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 Chao.